Buenas noches. Vamos a ordenar los siguientes números enteros que vienen dados en este conjunto. Los ordenaremos situándolos en la recta de los números enteros. Para ello, yo lo haré aquí a mano alzada, pero deberíamos utilizar una regla. Yo aquí en la pizarra no tengo. Este trazo representa una recta, que es la recta de los números enteros. Acordémonos que se representa el conjunto de los enteros con este símbolo, que es la letra de una palabra alemana que significa precisamente enteros. En el centro de la recta está el cero. A la derecha tenemos los números positivos y a la izquierda los negativos. Vamos a graduar la recta de manera que podamos representar en ella todos estos números. El número menor que tenemos es menos veinticinco. Bueno, pues aquí ponemos el menos veinticinco. Y claro, sí, la mitad será, bueno, más o menos, veinticinco. Esto será más o menos veinte, ¿verdad? A ver, diez, diez, vamos a poner aquí, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce, catorce, dieciséis. No sobra, recta y todo. Dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis. Ahí ya estaría menos veintiséis. Voy a borrar el que había dibujado más o menos como esbozo. Esto es el menos diez, menos veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis. Habría que hacerlo con el compás, ¿eh? Utilizando el compás e ir transportando la distancia prefijada a la izquierda y a la derecha y así iríamos graduando la regla. Bueno, y a la derecha tenemos estos menos dos, menos cuatro, menos seis, menos ocho, ¿verdad? Menos doce, menos catorce, menos dieciséis, menos dieciocho, menos veintidós, menos veinticuatro y menos veintiséis. Ya podemos representar el número menos veinticinco que está aquí. Vamos a coger este otro color. No está en chillón, menos veinticinco. Y continuamos graduando a la derecha del cero. Dos, cuatro, seis, ocho. Tenemos que llegar hasta el doce para poder representar este número, que es el mayor de todos. Un momentito, voy a dibujar bien la división. Diez. Y doce. Y ahí estaría el catorce. Bueno, pues vamos representando, situando todos estos puntos del conjunto en la recta numérica. Menos veinticinco. Bien, este ya está. Ahora, doce. El doce está ahí. Menos nueve. Está entre menos ocho y menos diez, justo a la mitad. Menos nueve. Ya lo tenemos también. El cinco. Está entre el cuatro y el seis, justo a la mitad. El cuatro. El uno. Está entre el cero y el dos. Ahí tenemos el uno. El cero. El menos uno. Está entre el cero y el menos dos, justo a la mitad del intervalo. Menos uno. El tres. Entre el dos y el cuatro, justo a la mitad. Y el menos cuatro, que lo tenemos ahí. Bueno, pues ahora, de izquierda a derecha, podemos ir ordenando los números. Menos veinticinco está a la izquierda de menos nueve. Por lo tanto, menos veinticinco, que es el más pequeño de todos esos números, porque está a la izquierda de la recta. No hay más números a la izquierda, de los que tenemos aquí. Es menor que menos nueve. Es este. Menos nueve es menor que menos cuatro. Fijaros que estemos utilizando lo que nos han pedido. El símbolo de menor que menos cuatro es menor que menos uno. Menos uno es menor que cero. Cero es menor que uno. Uno es menor que tres. Y tres es menor que cinco. Y cinco es menor que doce. Bien, pues esto es lo que se nos pedía, que lo ordenásemos. Y he utilizado la recta de los números enteros para no equivocarme. Así es como lo deberíais haber hecho en la prueba de examen que hicimos hace pocos días. Bueno, pues hasta la próxima.